Hola, soy Tomás Buenino y te voy a dar un nuevo micro consejo, en este caso relacionado con estirar toda la cadena posterior, estirando bien la columna. ¿Para qué te sirve? Especialmente para todos aquellos problemas lumbares y de rodillas que tienen que ver con estar todo el día sentados o estar todo el día quieto, si no te mueves mucho, necesitas hacer esto. Y si por el contrario haces muchísimo deporte y no estiras la cadena posterior, vas a tener un poco a poco seguramente lesiones. Y vamos a utilizar la pared como referente. Te explico y te cuento. Mira, muy sencillo. Lo primero, me acerco a la pared y pongo mis manos a la altura del ombligo para apoyar las manos a esa altura. Eso es lo primero. Segundo, voy a ir caminando hacia atrás, voy a ir caminando hacia atrás, voy a ir caminando hacia atrás. Y ahora viene la clave o el ejercicio. ¿Sí? ¿Qué es? O sea, mi objetivo va a ser como llevar el coxis, el último huesito de la columna, hacia la pared de atrás con la columna recta. Voy a doblar las rodillas en pinchito lo necesario para que me resulte cómodo. Entonces, vamos ahí, con rodillas dobladas voy estirando, voy estirando, voy estirando, voy estirando, voy estirando, voy estirando. ¿Cómo ves que está mi columna? ¿Vale? Está recta, ¿verdad? Si yo estiro las rodillas desde el principio quizá me pase esto. Fíjate, tengo la columna doblada, si te das cuenta, o curvada. Y tampoco quiero que hagas esto. Esto es muy exigente para mi columna, ¿de acuerdo? Una posición neutra, intermedia, que me permita estirarme. Ahora, simplemente me desperezo como si fuera un gato por las mañanas. Estiro, 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 llevo el coxis hacia la otra pared, ¿de acuerdo? Y solamente ahí, cuando esté ya muy estirado, intento estirar las rodillas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, no puedo, no me da, ¿de acuerdo? Entonces, voy al máximo posible, porque si sigo, mira lo que pasa, mira mi columna. Sigo ahí, se dobló. No queremos eso. Me puedo quedar ahí todo el tiempo. Necesario para estirar, 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 estirar. ¿Dónde te va a tirar? Vas a notar que la columna se estira y toda esta zona de aquí te tira, y mucho seguramente, empujando con las manos la pared. Y luego vuelvo muy despacito caminando para proteger la columna vertebral. Por tanto, un ejercicio exigente, pero que requiere que sigas los pasos que te he dicho. Si no tienes en cuenta esto, o no lo haces así, por favor, no lo hagas. Pasa a otro micro consejo que seguramente te tendrá mejor. Lo importante es alinear la columna, empujar la pared, llevar el coxis hacia la otra pared y doblar las rodillas lo necesario para que tu columna esté respetada en su alinead. Y poco a poco irás estirando las rodillas, que te va a venir bien para liberar toda la tensión en la zona lumbar y en las rodillas que tantas patologías tienes. Pícalo y nos vemos en el siguiente micro. ¡Gracias!